Yo me llamo Yamile Sánchez Rodríguez, soy vecina de Calle Segunda, entre Aguilera y Enramada, número 105, Reparto Santa Bárbara. Estoy aquí hoy porque hace más de 20 años que vivo en unas condiciones pésimas. No tengo paredes, no tengo piso, no tengo baño. Tengo a mi mamá enferma con demencia. Con 23 años de servicio trabajando al Estado en una escuela y no tiene una chequea. Yo no puedo trabajar porque tengo que cuidarla y además estoy enferma. Me he dirigido a varias instituciones del gobierno para que me den solución a mi caso. Y siempre me dicen que mañana que esperen, inclusive una carta de expósito. Y me mandó otra diciendo queja con razón, caso orientado. Pero jamás me orientaron nada. Ya en el 2016, después de hacer tantos trámites y gastar tanto dinero sin tener, me logran dar la licencia de construcción para pagar en efectivo. Cuando se me ha dado 30 tiras de cabilla, dos tubos de 110 para la instalación sanitaria y dos metros de grava. Es todo lo que me han dado para hacer mi casa. He ido en ocasiones porque hay muchas cosas que están allí que están vendiendo para ver si me ponen en un famoso listado que tienen, para ver si lo puedo comprar. Y me dicen que tienen que priorizar a otras personas porque con lo que yo tengo yo puedo empezar a hacer algo. Y realmente no sé qué hacer porque ya yo estoy desesperada. ¿Cemento? No, no me han vendido cemento, no me han vendido nada. Grava, acero y dos tubos de 110. Y por supuesto, cada día que pasa, la situación se pone más difícil. Peor. Su madre enferma, usted también enferma. Y por supuesto, la vivienda es más deterioro cada vez. Mis paredes son de nylon. Y con miedo que de momento se prenda un fósforo todo aquello va a volar. No tengo nada. Y aún así ellos me dicen que yo tengo que esperar porque todavía a mí no me toca nada. ¿Qué hago? ¿Cuántos años más tengo que esperar para vivir como las personas?